Tú, tú eres el dulce y yo soy el pan Tengo un antojo, voy al mando el plan Solo con pensarlo se me cae la panza Oye, ya, yo ya tengo hambre más de lo normal Todas mis lojas van pidiendo más Eso hay que comerlo sin ningún apuro Disborito No quiero respirar comiendo este borito Deja que te pongas a su automatillo